Vamos a ver si nos escuchan, si nos ven bien, nos vemos bien, se ve muy pixeleado, cómo les va, a ver si alguien nos puede poner ahí, en el chat, si nos vemos bien, nos escuchamos bien, va, bueno, vamos a esperar unos minutitos, a ver si se conectan un poquito más, veamos, vamos a ver, bueno, mientras les voy diciendo, vamos a hacer una clase con ejercicios de gimnasia, con ejercicios de fútbol, hoy vamos a enfocarnos mucho en el trabajo de fuerza en gimnasia, los ejercicios que son básicos para los primeros niveles en la parte de gimnasia y vamos a hacer ejercicios de coordinación con técnica en la parte de fútbol, vamos a cerrar con un trabajito de flexibilidad, que es importante poder estar, ¿sale? Para esta sesión vamos a necesitar que tengan a la mano dos sillas, ¿sale? Dos sillitas, aquí a mi izquierda, hay una silla o dos, hay dos sillas, un libro de esos de los que nos gustaban mucho, matemáticas, de los más gordos que tengan, de los más gordos que tengan, para hacer fuerza, un palito de escoba, ¿sale? Un palo de escoba, ok, vamos a necesitar balón, balón del número dos o número cuatro, del que tengan en casa, no hay ningún problema, vamos a necesitar también, pues aquí como somos medio gimnastas, tenemos una barrita, una barrita, pero esa la puedo suplir con un trabajo en un lugar donde pueda darle un poquito de equilibrio a mis manos, ¿ok? Y, pues bueno, mucha actitud y muchas ganas de querer hacer las cosas lo mejor posible, ¿va? Entonces, este, yo espero que tengan el material, que se diviertan, que les guste, que nos manden sus comentarios a la página de Deporte UNAM para poder realizar, saber que en realidad las rutinas las están haciendo, ¿sale? Bueno, pues nos presentamos de nuevo, mi nombre, bueno, primero, esposa. Hola, soy Aida Valdés, formé parte del equipo representativo de la UNAM de gimnasia, y tanto de artística como de aeróbica, y bueno, mi esposo. Sí, mi nombre es Alan, Alan Padilla, yo fui jugador del equipo representativo de la UNAM, soy entrenador de los equipos de extensión universitaria, que por cierto, los invitamos a los programas de extensión universitaria, chequen la página de la UNAM, donde pueden tener un sinnúmero de actividades donde los niños pueden desarrollarse. Son programas muy sanos, son programas muy abiertos, y sobre todo son programas que te encaminan bien hacia la vida deportiva, y a querer mucho a la universidad. Estamos muy felices, honrados de que nos hayan invitado de nuevo a dar una sesión, y, pues bueno, vamos a tratar de divertirnos, de tratar de hacer un ejercicio muy práctico, que lo puedan replicar no nada más ahorita, sino en sus vidas cotidianas, y buscar que esto sea algo divertido. ¿Sale? Bueno, perfecto. Pues vamos a empezar, ¿sale? Vamos a empezar con un movimiento articular. Empezamos con movimientos articulares y después vamos a hacer un calentamiento tipo gimnasia. ¿Sale? Vamos, nos levantamos. Vamos a hacer un calentamiento general. Seguro ya lo han visto varias veces en las clases que transmiten por Deporte UNAM. Y nos va a servir para hacer toda la movilidad articular de todo el cuerpo. Vamos a hacerlo general, desde el cuello hasta los alba, para que estemos súper bien calientitos y no nos lastimamos a la hora de hacer la fuerza. Entonces, empezamos estos movimientos a la cabeza, manos a la cintura, cabecita arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y de lado, uno, dos, tres, diciendo que no, seis, siete, ocho, y círculo, uno, dos, tres, cuatro, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro. Bien, bracitos abajo y movemos los hombros hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Menita salen los hombros y damos círculos. Uno, dos, tres, y estiro brazos. Uno, dos, tres, cuatro, flexiono, dos, tres, estiro. Uno, dos, tres, hacia atrás, igual, cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, estiro. Uno, dos, tres, cuatro, flexiono. Uno, dos, tres, cuatro, estiro los brazos. Dos, tres, cuatro, bien. Vamos, brazos laterales. Ponemos un poquito, vamos a tocar un pie arriba y otro pie arriba. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas enseguida. Uno, cambio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, igual, bracitos laterales. Me estiro, uno, dos, tres, cuatro, al otro lado. Uno, dos, tres, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres. Eso, manos a la cintura y vamos. Adelante y atrás, ¿sale? Estiro bien las rodillas. Sal y adelante, uno, atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Te quedas adelante, estira los brazos y trata de hacer como un ángulo de noventa grados y etiquetas. Uno, dos, tres, y a la rodilla. Cinco, seis, siete, y abajo. Eso, ahí me quedo muy llanto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso, bien. Tienes juntitos, manos al piso, flexiono, dos tiempos y dos tiempos estiro. Trata de tener las manos en el piso, ¿ok? Y uno, dos, estiro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Ahí te quedas. Trata de tocar el piso. Subo talón, bajo talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora la puntita. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, ¿eh? Bien. Muy bien. Piernitas abiertas. Igual, manos al piso. Flexiona rodillas. Procura que las rodillas no se te vengan para adentro para no lastimar la rodilla, ¿va? Entonces, abro, rodillas hacia afuera, dos muelleos y estiras dos, ¿vale? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Eso, ¿bien? Igual, piernitas separadas. Te vas hacia un lado. Procura que todo el talón esté pegado en el piso. Y luego cambias hacia el otro lado. ¿Listos? Vamos. Y uno, dos, cambios. Tres, cuatro, y cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Eso es. Bien. Dale. Piernitas igual abiertas. Rodillas flexionadas. Vamos a subir un talón. Dale. Manita, las puedes apoyar aquí. Si estás super máster, pues puedes quitarlas, pero está más difícil, ¿va? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Las dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y te quedas arriba. Ahora sí quita las manos y ahí te quedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Descansa. Ay, qué presumido. Muy bien. Para hacer tu cualista lo va a hacer. Miren, lo he enseñado bien. Descierto. Dale. Junto pies. Estiras uno atrás. Uno, dos. Y cambia la pierna. Tres, cuatro. ¿Sabes? Luego de frente para que lo veas. Vamos. De lado. Y uno, dos. Cambio. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Y un tiempo. Y uno. Un tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Ok. ¿Cómo van? ¿Ya estamos entrando en calocitos? ¿Sí? Vamos al piso. Ponemos, si tienes polchoneta o un tapete de yoga o una superficie suavecito para que no te lastimé. ¿Ok? Vamos ante brazos. Torazos al piso. Subo. Y va. Trata de mantener su rodilla bien estirada. Sale. Queda derecha arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. La otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien. Te pones de lado. Te cae tu cadera, tus piernas estén bien alineadas. Que no esté carpada y que tampoco esté hacia. Sale. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Abra el otro lado. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Cuatro puntos. Dos. Como ya les digo en la sección. Posición. De gatito o de gateo. Estiras tu pierna atrás. ¿Ves? Si tienes una pierna. Eso. Estiro pierna. Subo. Y abajo. Sale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora vas a poner tus pies. Los dedos. Estiro rodillas. Trata de abrir los hombros lo más que puedas. Y vas a tratar de subir la pierna. Estirar. ¿Ok? ¿Lista? Y uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. La otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. ¿Cómo vas? Bien. Súper, súper calidísimo. Muy bien. Ah. Entonces necesitamos hacer un poquito de ejercicio. Bien. Más. 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 Entonces. Vamos a hacer. Empezamos con movimiento articular. Ahora. Viene. Un poquito más de. Cardio. Cardio. Muy poquito. Para calentar bien. Porque vamos a tratar de tener mucha fuerza. De todos los segmentos. ¿Vale? Si tenemos un espacio un poquito amplio. Unos cuatro o cinco pasos. Vamos a ir. Adelante. Trotando. Regreso hacia atrás. Adelante. Trotando. Diez veces. Adelante. Adelante. Trotando. Atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora el regreso va a ser en perfiles. El regreso va a ser en perfiles. Aquí. Ahí. Regreso en perfiles. Regreso en perfiles. Cuatro. Regreso en perfiles. Cinco. ¿Vale? Vamos a ir en. En skipping. Hacia adelante. Y regreso en perfiles. Ahí. Perfil. Skipping. Perfil. Skipping. Perfil. Skipping. Perfil. Skipping. Perfil. Skipping. Perfil. Vale. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. A ir hacia adelante. Sale. Y regreso. De espaldas. ¿Listo? Aumento de velocidad. Salgo. Y bajo la velocidad. Llego. Y arranco. Llego. Arranco. Vale. Llego. Bajo un poquito mi centro de gravedad. Y arranco. Bajo un poquito mi centro de gravedad. Arranco. Cuatro. Una más. Arranco. Vale. Vamos a hacer un poquito de skipping en mi lugar. ¿Vale? Skipping en mi lugar. Voy a contar diez. Skippings. Y salgo hacia adelante a velocidad. Regreso. Muy despacio hacia atrás. ¿Listos? Sal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Velocidad. Sal. Regreso. Muy despacio. Muy despacio. Vale. Diez skipping. A ver quién gana. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Aaah! Vale. Último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. Último. Último. Ya para calentar. Empezar con nuestra fuerza. ¿Vale? Vamos a hacer patinador. ¿Vale? Patinador muy cortito. Solo voy a bajar un poquito la mano al pie. ¿Vale? Sin desplazarme mucho aquí. Cortito. Cortito. Voy a hacer diez, pero muy rápidos. Y salgo a velocidad. Cinco veces. Empezamos lado derecho para el ocho. ¿Listo? ¡Tac! Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Velocidad. ¡Aaah! ¡Sí! Vamos a la izquierda. ¿Lista? ¡Sale! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Velocidad. ¡Eso! ¡Vale! Dos. Nos quedan tres. Empezamos derecha. ¿Lista? ¡Tac! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Velocidad. ¡Vale! Nos quedan dos. Empezamos izquierda. ¿Lista? ¡Vale! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Velocidad. ¡Vale! Último. Último. Vamos a hacer velocidad y de vuelta. ¿Lista? Sí. Empezamos derecha. Ok. ¡Vale! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Velocidad. Velocidad. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Con esto debemos estar súper calientitos. ¿Ya? Estudando un poquito. Venga. Tranfirmación. Bueno, un poquito de agua. ¿Vale? Nos refrescamos. Podemos ir por el material que les comenté al principio. Sus sillas. El palito de escoba. Tienen un tapete. ¿Vale? Si tienen una barrita. Como la que tenemos nosotros acá. Si no, no se preocupen. Lo puedo hacer en la escalera. El mismo ejercicio. Lo que necesitamos es que haya una superficie. Donde tengamos que hacer el desnivel. Para poder incrementar un poquito la fuerza. No pasa nada. ¿Vale? No es necesario esta gran indumentaria material. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Vamos a verles. No. Tres minutitos en la presencia. Me está bien acomodando. Para les esté gustando nuestro calentamiento. Buscamos alternar muchos ejercicios. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacer lo mejor posible. Esperemos que diviertan. Esperemos que lo hagan. Bien. Nosotros. Aplicándose. Yes. Listo. Bien. Ahorita para la fuerza. Vamos a... Seguramente ya han estado trabajando con muchos ejercicios de fuerza general. Que bueno. Como bien saben. Es lo que más nos ha servido ahora que estamos en casa. Pero bueno. Queremos darle a lo mejor un poquito de variantes. Para que ustedes puedan ver qué otro tipo de cosas podemos hacer. Y usar implementos como las sillas. Como cosas que tenemos en casa. Entonces. Este. Irle cambiando. Para que no se monótono. Y pues también. Ponernos nuevos retos. Entonces. Vas primero. Se ve fácil. Pero es difícil en realidad. Así dice la canción. ¿No? Bueno. Me voy a quitar los tenis. Y les voy a enseñar cómo es este. Vamos a... A trabajar abdominales. Abdominales. Pero. Tenemos este objeto que nos va a estorbar un poquito. Y va a necesitar. O va a requerir. Que tengas una habilidad adicional. Que solo hace el abdominal. En este caso. Vamos a necesitar. Muy bien el agrupe. Para que pueda pasar el palo. Vas a poner el palo en las manos. Ok. Te acuestas. Haces abdominal. Y trata de pasar el palito acá atrás. Trata de no tocar el piso. Ahí te quedas. Y lo haces de regreso. Si necesitas quitar. Un poco la punta de los pies. Puedes hacerlo. Ok. Porque si te va. Más difícil. Hay algunas chiquitas en gimnasia. Que me lo hacen extendido. Con las piernitas acá. Ok. Un poquito más difícil. Pero ayuda mucho para los carpados. Cuando ya tienen que ser mortales. Cuando tienen que hacer ejercicios un poco más dinámicos con el abdomen. Entonces. Hacemos 10. Ok. Está bien. No. Ya. La verdad es que. Acá mi señor marido lo hace bastante bien. Entonces. Como que nos hemos complementado mucho. Él me ha enseñado muchas cosas de fuerza. Y yo igual un poco más de técnica de gimnasia. Pero. Va. Entonces vamos a hacer 10. 12. 10. Si no lo hago yo. La la hace. ¿Vale? Entonces. Entonces. Empezamos. 1. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. Los camotes. 10. Muy bien. Y. Descanso un poco. Lo vamos a hacer de nuevo. Ok. Si el plano está muy complicado. Pon el palo. Deja el palo. Inténtate por lo menos una mítica con el movimiento. Para que vayas viendo hasta donde. ¿Vale? Entonces. Hacen más fácil mi tenis. Ahorita lo van a ver. ¿Ya? Dale. 1. Vamos. 6. Se puede. Ahí está. Con los opaldas. 1. Vas. Ahí va. No lo hace mal, ¿eh? 2. Venga. Ok. Ahí va. 3. 4. Bien. Hay que agruparse bien fuerte. 5. 5. Si está difícil. Vamos. 6. Vamos. 7. Muy bien. Venga, venga. Venga, venga. Requiere de control. No solo es hacer la contracción. Hay que hacer el control. Hay que aguantar. Para que pase el palo. Son ver las habilidades juntas. Y. Bien. Ya. Eh, se cansó. Muy bien. Siguiente. Es que comúnmente solo hacemos la abdominal, que se llama remo, que es aquí, ¿no? Nos agrupamos. Pero al momento de tener un incremento, ya se complica, porque tenemos que hacer la coordinación de nuestros pies para que puedan pasar. Entonces. Además, en gimnasia, digo, los que están en el medio lo saben, cada posición es importante marcarla bien. Entonces, cuando alguien da un motor y lo hace así, hay reducción, menos calificación. Entonces, hay que educar a las niñas a hacer este tipo de posición y todo viene desde la fuerza, ¿ok? Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un poquito de brazos. Seguro ya lo han escuchado si siguen todos estos programitas. La postura en gimnasia, la más común, porque hay muchas, la más común es esta, pompa adentro, pecho adentro, ¿sale? No creemos estas posiciones porque nos limita mucho a nómetras inmortales, de teclitos. Entonces, vas a intentar hacer una posición de lagartija, pero mirando esa postura, ¿sale? Ahí no se vengan a saber ir por la pedida de tabanca, pero pecho adentro, pompa abajo. En esta posición, vamos a tratar de hacer desplazamiento para un lado y para el otro. Cuando terminas, haces una lagartija y vuelvo para un lado, para el otro y lagartija, ¿ok? Si no tienes barrita, lo puedes hacer en el piso. Haces tres pasitos, lagartija, tres pasitos, ¿sale? Y vamos a hacer, ¿te late cinco? Ok, entonces, ¿lo quieres hacer así o así? Ok, va así entonces. Va, va, sí. Si quieres hacer un poquito más de brazo, puedes hacer ida, lagartija, regreso, lagartija. Si todavía estamos fortaleciendo brazo, puedes hacer y de vuelta, una lagartija, y de vuelta, una lagartija. ¿Listo? Si soy principiante, puedo ponerme rodillas, ¿sale? Y lo que habíamos dicho, tratando de meter el pecho, metiendo la pompa, la cabeza no se sale, ahí. Va, eso. Y camino. Eso. Este es un ejercicio muy completo, ¿eh? No solo es de brazo. Al momento de hacer la postura, estás trabajando y la tomen, estás trabajando con la pompa, todo el cuerpo está funcionando, ¿sale? Si quieres trabajar más, los hago muy cortitos, mis desplazamientos. Recuerden, la lagartija debe de ir con los codos, lo más pegado en mi cuerpo, para poder hacer bien la fuerza. ¿Don? Tú. Ahí está. Puedes hacer de 5 a 10. Tú lo vas a medir dependiendo la fuerza que tengas, ¿ok? Pero en ese rango está aceptable. Siguiente ejercicio. Vamos a usar la silla. Vamos a trabajar espalda. ¿Para qué es la silla? Para aumentar un poquito el rango de movimiento, ¿sale? Estamos acostumbrados a trabajar en 5. Y, pues bueno, eso no limita un poco. Entonces, aquí, he aquí una bañante. ¿Vale? Vamos a usar el libro. Para que digan que soy ingeniera. Aquí están. Te vas a poner en la silla, ¿sale? Vas a colocar tus manos acá, agarrando tu libro. Igual puede ser con una bocilla de agua, la llena. Y vas a hacer, subes y bajas. De igual forma, te puedes poner unas polengas en las piernas si gustas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y te quedas. Es importante que estires los brazos. ¿Vale? Diez segunditos. Y bajas. ¿Te diste cuenta que mis piernas están juntas? O sea, no van así. Entonces, trata de juntar, apretar, para que también hagas un poquito de fuerza de pierna. ¿Listo? Bien, mantengo diez. ¿Listos? Y vamos. Uno, dos, juntas las piernas, tres, cuatro, llega al piso, cinco. Las piernas también. Sí. ¿Qué? Eso, sí. Cinco, eso, seis. Es como aumenta el rango de movimiento. Siete, ocho, cierre las rodillas, nueve. Y te quedas arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. ¿Cómo lo tuviste? Bien, ¿no? Estás tranqui. Pero te digo, aquí tú puedes aumentar el peso, aumentar las repeticiones. Sirve bastante. Siguiente ejercicio, vamos. Vamos a darle otro de brazo. Porque a petición le alas, porque le encanta ese brazo. Ah, las sinastras, pues también es una parte fundamental, sobre todo para barras metimétricas. Tener una buena fuerza de brazo. Entonces, vas a ayudarte de las dos sillas, ¿ok? Aquí vamos a trabajar dos cosas, abdomen y brazo. Vamos a hacer dos ejercicios diferentes. Para el de brazo, si está muy difícil, vas a poner tus pies en el piso. Uno, bajas y subes, ¿sale? Podemos hacer diez. Vamos. Cinco. ¿Vemos cinco? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Si ya eres súper pro, puedes hacerlo levantando piernas, ¿ok? Yo ya soy un poco débil, ya soy vieja, pero puedes bajar y tratar de subir. Tú vas a poder hacer eso, ¿ok? Y. No sé si estoy apto para. A ver si podemos, ¿va? Entonces, vamos a tratar de hacer diez repeticiones. Lo puedes hacer apoyando el piso o quitándolos, dejándolos en el cuadro. No, no, no. Hacia adentro. Siempre hacia adentro. Acuérdense que esta postura no nos favorece nada porque ahí se nos puede ir un codito. Entonces, siempre las manitas hacia adelante. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y intentas uno si quieres. A ver. Venga, si se puede, si se puede. Ya se está yendo a la fin. A ver, igual acá se la voy a... No, puede ser con las piernas flexionadas. O puede ser con las piernas flexionadas, sí. Es que aquí empieza la complejidad, chicos. En gimnasia hay que trabajar muchos segmentos al mismo tiempo. Entonces, esta es lo mejor más tanto que no esté fuerte en los brazos. Más bien el abdomen es el que no le está ayudando mucho. Entonces, bueno. Como entonces hay que darle un poquito más de fuerza al abdomen, vamos a hacer un pequeño ejercicio para abdomen. Usando las mismas dosis. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vas a hacer como tijeritas. Aquí vamos a hacer diez. Luego hago diez a los cierros y te quedas manteniendo arriba, ¿ok? ¿Listos? Vamos a hacer una serie y luego otra la va a repetir a la mejor que tal. Entonces, me voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A mi cierro. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Y me quedo. Cuéntale porque se me acaba el aire. ¡Ay! Ok. Ya. Estoy agueleando. Imagínate. Imagínense. Ya mi hija de doce años nos da la vuelta. Y uno, dos, tres, vamos. ¿Te acomodas? Venga, tú puedes. Estoy muy dulce. Ok. Estás muy alto o qué? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abre y cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve. Y se quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, está difícil, ¿eh? Está difícil. Si quieres hacerlo por partes, está bien. Hace diez, descansa. Hace diez, descansa. Y luego mantienes. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vamos? Un traguito de agua. Y solo nos falta forzita de pierna. Aquí sí me voy a poner mi tenis. Y para fuerza de pierna, acá tiene muchísimas varianzas. Porque el fútbol es lo que más trabajan. ¿Cierto? Digo, todo el cuerpo igual, pero digamos que ahí las plenitas son como lo más. Lo que más nos mueve. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer uno, dos, abro. Uno, dos, abro. ¿Vale? Hacemos quince. Entonces, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Hasta el quince. Lo hacemos todos juntos. ¿Listos? Esto es la genuina de la rodilla. Voy a hacerlo sin brinco. Exactamente. Tienes que marcar bien el movimiento. Marca el movimiento. Y abajo. ¿Vale? ¿Listos? ¿Listos? Sal. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince. Muy bien. Súper bien. Ahora sí. Siguiente. Voy a hacer. Pueblo con la pierna izquierda. Va a estar flexionada. ¿Vale? Un poquito. Bajo mi centro de gravedad. Y voy a hacer rodillazo. Pongo mis manos aquí. Para llegar. Ya no se mueve mi pierna. ¿Sale? La apoyo. Siempre se va a quedar flexionada. ¿Sale? Voy a hacer quince repeticiones. ¿Listos? ¿Sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, dos, tres, catorce, quince. ¡Sale! Vamos. Cambiamos de pierna. ¿No se tiró? Cambiamos de pierna. Sí. Si quiero dar de complejidad al ejercicio, ¿sale? Lo vamos a hacer desde lo básico hasta lo más difícil. ¿Ok? Flexiono. Rodillazo. Caigo. ¿Sale? Está muy fácil. Entonces, rodillazo. Y aquí. Uno. Dos. ¿Y me apoyé? Voy a tres. Ya no subo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ah, ¿verdad? Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. ¿El problema es complejo? Sí. Exacto. Dale. Siguiente. Nos seguimos en la misma variante. Vamos a trabajar un pie. Pero ahora voy a ir atrás y arranco. Trinco. ¿Vale? Puedo hacerlo pausado aquí. Bajo. Pauso. Regreso. O lo puedo hacer continuo. Vamos a hacer quince. Tú decidas cómo. ¿Lista? Sale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Puedes hacer aquí nada más. ¿Vale? Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dale. Súper. Esto sirve mucho también para la preparación de salto de caballo en gimnasia. ¿Listo? Con la potencia y fuerza en las piernas. Cambiamos el pie. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dale. Y el último de preparación, lo que tanto nos gusta a todos, el famoso burpee. ¡Ay! ¿Bien? Los diez son burpees. Preparados. Brinco. Caigo. Piernas van adelante. Atrás al mismo tiempo. Y vuelvo a despegar. ¿Con la gartija? Sí, con la gartija. Eso nos ayuda a darle más frecuencia. Estamos trabajando. ¿Sale? Un poco la parte de cardio. Pero yo unir con diez es suficiente. Ok. ¿Lista? Lista. Diez burpees. Con eso terminamos. Va. Dale. Brinco. Cargo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Le regalo uno más. Diez. Once. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Vamos a tomar un poquito de agua. Necesitamos nuestro baloncito. Vamos a hacer algunos ejercicios de foot. Muy básicos. De coordinación. Con técnica individual. ¿Vale? Venga. Va. Ya está. Vamos a recoger nuestras cosas gimnásticas. Bien. Ahora. Un poquito diferente. Aunque a lo mejor esperaban un poco más de técnica. Pero. Pues. Nos estamos enfocando como. Todo lo que puedan hacer en casa. Variantes. ¿Vale? Para tener un poquito más de. De este. Pues. Versatilidad en algunas cosas. ¿Ok? Voy a marcar un cuadrado. Un cuadrado. En este caso. Nuestro piso nos ayuda. Porque son de cuadros. Pero. Si no tengo. Si estoy al empate. Si estoy. Por un piso. Sin alguna marca. Un cuadrado. ¿Vale? Más o menos que quepa. Mi planta de pie. Ese es el espacio. ¿Vale? Vamos a trabajar técnicas. De golpeo. ¿Ok? Con perfiles. ¿No? Lo vas a hacer. ¿Vale? Vale. Te explico primero el ejercicio de coordinación. Que es el más sencillo. ¿Ok? Un poquito. El otro que la otra vez me dijeron que estaba de sin nada. Y que por eso era más fácil. ¿Vale? Tienes razón. Vale. El ejercicio de coordinación. Voy a empezar en el centro. ¿Vale? Y voy a ir. Salgo. Golpeo. Pierna derecha. Regreso. Salgo. Golpeo. Pierna izquierda. ¿Vale? Lo voy a hacer más rápido. ¿Te pones de frente a mí? ¿Aquí no? Un poquito más. Más para allá. Ahí estás. Dale. Cuando yo pase a mi lado derecho. Me lanzas la pelota a media altura. Yo golpeo la pelota. ¿Vale? ¿Vale? Vamos. A media altura. Ok. Vale. Arteсти. Vamos. Tía. Vamos. Tía 3 때 y 6. Tía. 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 Heado. Tía 6. Tía. Tía 5iti- 6. Lía 2 de 3. Tía 6. Tía 8. Tía 7. Acuérdense, me ejercicio, me ejercicio, y lanza, ahí está, vamos, izquierda, acompaño el movimiento, no pasa nada, por eso tenemos dos, acompaño el movimiento, vale, acompaño el movimiento, y la golpea con la pierna, con el sabor, eso, es mucho diferente, última dos, vale, venga, vale, última, eso, bien, en caso de que esté solo, también lo puedo hacer, vale, lo pongo, la lanzo, golpeo, la va, otra vez, la lanzo, golpeo, la va, la lanzo, golpeo, la va, vale, se puede hacer también solo, si están en equipo o en pareja, está excelente, vale, siguiente ejercicio de coordinación, otra vez, inicio en el centro, voy a entrar, salir, entrar, salir, salgo, golpeo, pierna derecha, vale, dos veces, entro, salgo, y me voy al lado derecho, aquí va, uno, dos, salgo, golpeo, otra vez en el centro, uno, dos, salgo, golpeo, uno, dos, salgo, golpeo, vean, lo importante, la progresión, puedo hacerlo, con la ventas, aquí de abajo, sin brincar, más sencillo, o, puedo brincar, más que me la tiran, más arriba, vale, me la tiran un poquito más arriba, golpeo, vean, el golpeo es parte interna, sale, trato de pegar a la pelota, no la choco, si la choco, sale elevadita, si la golpeo, sale recto, vale, vamos, entro, salgo, dos veces, vale, y voy derecho, golpea, ahí está la diferencia, no queda, no queda, no queda, no queda, no queda, no queda, vale, vale, vamos, 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 vale, vámonos, no, ya la golpeaste, bien, vamos, vale, vamos, último, último, venga, ahí, vamos, vale, igual, lo puedo hacer sobre mi pared, vale, lo puedo hacer sobre mi pared, aquí, entro, salgo, derecha, golpeo, aquí, entro, salgo, izquierda, golpeo, vale, importante la coordinación, entre más rápida, mucho mejor, ok, la puedo hacer muy lento, sirve, sale, entre más rápido, me acostumbro a hacer los movimientos, me acostumbro a hacer los movimientos, es mejor, sale, siguiente ejercicio, coordinación, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, aquí, entra, sale, bajar la pierna, bajar la pierna, aquí, 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 otra vez, aquí, salgo, salgo, aquí, golpeo, regreso, salgo, salgo, golpeo, quiero golpeo, 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 ¿vale? venga, lo hacemos, empeine, empeine, vamos, dale, 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 empeine, eso, otra vez espinilla, eh, espinilla, mira, 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 vale, perfecto, dale, siguiente, siguiente, recuerde, todos estos ejercicios son al menos siete de cada lado, ¿vale? ahorita nosotros por el tiempo lo estamos haciendo muy rápido, estamos haciendo la presentación de cómo no se debe hacer, ¿no? como si se debe hacer, gimnasio, ¿vale? perfecto, algo quiere, perfecto, vamos, vamos, vamos a hacer, ahora, aquí, es, entro, salgo, aquí de adelante, y golpeo para el interno, ¿vale? la parte muy interno, vale, vamos, 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 golpeo para el interno, eso, para que vean cómo golpeas, chocando la pelota, nada más, aquí, eso, chocó la pelota, para hacia arriba, mira, para hacia arriba, al que quieres que vaya a la pelota, eh, si quieres de lejos o quieres de izquierda, dale, vamos, 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 dale, dale, listo, perfecto, perfecto, últimos dos, últimos dos, vamos a estar aquí, sin bajar el pie, sin bajar el pie, vamos a volcar primero diez veces, con interna, cambio, uno, diez veces, siguiente, de frente, aquí, sin bajar el pie, ¿sale? sin bajar el pie, ¿quieres que lo haga o lo asiste? Sí, sí, va, ok, tengo mi cuadro marcado, eh, si quieres ahí, un poquito más atrás, va, por la derecha, sí, aquí, estoy, sin bajar el pie, trato de dársela al pecho, al pecho, al pecho, aquí, ¿vale? al pecho, al pecho, al pecho, cambio de lado, ahora me pongo de este lado, ¿sí? ¿sí? ahí, Pedro, dale, uno, bajar el pie, dos, tres, cuatro, venga, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, que no baje, que no baje, nueve, diez, ¿vale? vamos, empeine, igual, aquí, empeine, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿vale? izquierda, a otra, hago diez, y termino, listos, bueno, bajo, bajo, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, venga, venga, nueve, diez, dale, perfecto, uno más, dale, uno más, siguiente, la vez pasada trabajamos, golpeo de balón, ¿bien? trabajamos, golpeo de balón, vamos a seguir trabajándolo, a ver si tú lo vas a hacer, vamos sobre esta línea, ¿vale? ya se marcó una línea, este lado, amigo, vamos a jugar en parejas, ¿vale? yo las voy a dar, yo las voy a hacer un lado, y tú las vas a dar, y haces a un lado, como un desquieto, ¿vale? vamos a hacerlo con la mano, para que primero se capa, ¿ok? yo las doy, y tú las das, ¿vale? ¿Voy a? voy a rentar, ¿ok? tienes que ir hacia adelante, tienes que ir hacia adelante, en la vuelta, hacia adelante, ¿ya la doy? ya la voy a hacer, sale, aquí, ya, como reguilete, vamos, como reguilete, aquí, reguilete, sale, reguilete, 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 aquí, ahora se quiso una portería marcada, ¿vale? aquí, venga, me tengo que mover rápido, me muevo rápido, me muevo rápido, luego la peluca, no dejo de verla, vamos, vamos, fuerte, 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 venga, ahí está, sale, sale, fuerte, fuerte, venga, 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 vale, cambia de lado, cambia de lado, para salir, vale, manejamos los pies, vale, 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 perfecto, lo hacemos con el pie, mismo ejercicio, ¿eh? ¿Lista? Este es nuestro carril, no nos tenemos que salir de ahí Tenemos que dar un buen golpeo ¿No? Ya perdimos ¿Lista? Sale, vámonos Venga, venga, venga Venga, sale, dale ¡Argamos nuestro carril! ¡Argamos nuestro carril! ¡Vale! ¡Argamos nuestro carril! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! Y dale, González. Y dale, te ponía la mano. Gracias. Dale, marcamos nuestro carril. Atención. Muy fuerte. Dale, marcamos nuestro carril. Dale, sale. Dale, sale. Es la rica. Uy, qué fuerte. Eso. No suba la pelota. Ah, ya se pudo. Sale, sigue. Sigue. ¿Y dónde están movimientos? Adelante atrás. Venga, adelante atrás. Adelante atrás. Adelante atrás. Venga. Listo. Perfecto. Bien. Bien. ¿Qué les pareció? Bueno, ¿no? Bueno, terminamos entonces ya con nuestro trabajo de flexibilidad. ¿Sale? Ahí para ir relajando músculos. Y sobre todo, que evitar lesiones. ¿Ok? Vamos. Muy bien. Vamos a recoger todo nuestro tiradero. Ya mi mamá. El tiradero. Y si pueden volver a traer su tapetito. ¿Ok? Vamos a estirarnos. Estás diciendo que es un poco más polera que gimnástica, pero bueno, creo que al final todo esto se complementa. Y es lo que queremos dar a notar, que ambas disciplinas tienen muchas cosas en común, sobre todo con la parte de coordinación, de fuerza, de potencia, hasta de flexibilidad, ¿no? También futbolistas necesitan mucho flex para poder evitar lesiones y que tengan un poquito más de movilidad en su cuerpo y para hacer algunos movimientos específicos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la flex. Y vamos a abrir un poquito para el split. Pero antes de hacer el split, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hincado, hincado parado. Vamos a hacerlo pasito por pasito, hincado parado. Pones un pie al frente. ¿Ok? Cuida tu alineación. ¿Sale? Aquí, que tú tienes atrás, que esté derechita, que no esté chueca, que no esté abierta, que no esté cruzada. ¿Sale? Entonces, vamos derechito. Mando cerrada la rodilla, bajo, y procuro que mi talón esté justo abajo de la rodilla. Que no esté ni más abierto, ni más cerrado. ¿Sale? Justo abajo de la rodilla. Me quedo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y te vas para atrás. Y baja la pompa, y baja la cabeza. Uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez. Otra vez. Bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Atrás, llevo la cadera, la pompa, al talón. Estiro rodilla y trata de bajar ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Y este ejercicio está un poquito más dificilón. A ver si lo puedes hacer. Estira la rodilla detrás, igual manteniendo tu talón abajo de la rodilla. Y si estás muy duro, puedes poner las manos y tratar de bajarla lo más que pueda la cadera. Si ya estás más flexible, puedes intentar poner los codos. ¿Sale? Vamos a hacer ocho tiempos aquí abajo. Y luego ocho tiempos. Bratitos arriba. Tratando de tener esto bien abierto. No quiero que subas. ¿Sale? ¿Sí o no? Venga, así se puede. ¿Listos? La rodilla detrás va bien estirada, no quiero que la flexión. ¿Vale? ¿Listos? Colócate. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. Tres, piernas. Y trato de bajar. Ahí te quedas. Y subo y bajo talón de atrás. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Putita de adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Despacito. Sin lastimarte hasta donde puedas, vamos a tratar de bajar el... ¿Vale? Ya nos estiramos súper bien de acá. Pone las manos derechas igual, hasta donde llegues, pero bien derechito. Lo voy a poner de frente para que veas que es bien derechito. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Si tú empiezas acá, así, con la pierna acá, no sirve. ¿Vale? Entonces, bajo y ahí me quedo lo más abajo que pueda. ¿Vale? Venga, lo más abajo que puedas. Dale. ¿Cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. La otra pierna. Muy bien. Ahora. Entonces, va la otra. Lo hicimos... Esta no la hemos hecho. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Va con la otra pierna. ¿Listo? Vamos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al frente. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Va a desplantear. ¿Vale? Y tiro pierna de atrás. Y te recuerdo, si no puedes poner los codos, puedes poner las manos, pero manteniendo la pierna de atrás bien estirada. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba. Y uno, dos, tres. Baja la cadera. Cinco, seis, siete. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Equilibrio. Seis, siete, diez. Descanso. Estiro pierna. Estiradita. Ve como un poquito de lado para que no veas. Ahí te quedas. Sube y bajo pierna de talón de atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Talón. Perdón. Punta de frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. El número bueno. Abajo. Nos vamos. Ok. En gimnasia dicen, ¿quieres una buena o una mala? Hay niños que les digo, esa es tu mala y esa es tu menos. Peor. Pero la idea es que sean buenas con las dos piernas porque en gimnasio se saltan con las dos piernas. ¿Ok? Bien. Me quedo. Ya. Cambio. Penúltimo ejercicio. Me pongo en ranita. Rodillas abiertas. Puedes empezar de cuatro puntos. Vas abriendo tus rodillas. Procura que la cadera esté alineada con tus rodillas. Que no esté ni muy adelante ni tampoco atrás. ¿Vale? Para que se enfoque la flexa en la ingle. Y baja. Vale. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estira una pierna. Solo una pierna. Estiras una. Eso. Procura que tu talón esté abajo y punta arriba. Ahora, en gimnasio no nos gusta estar acá, en esta posición. Hay que poner la rodilla hacia el techo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy sufriendo. Seis, siete. Cambio. Flicciono. Y ahora si la otra. Igual. Trato de rotar la pierna. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Bien? Listo. Con esto terminamos. Muy bien. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por invitarnos. Otro gracias a la fortuna. En el fin. Y hagan ejercicio. Fíjense. Es importante. Saludos a todos. Espero que les haya gustado. Fíjense. Bye, bye. Bye. Bye.